El sector de cocina es auspiciado por Aceite Rico. Yo les tengo un plato preparado que se llama carne en cebollada. Este era un platito que nosotros normalmente en la casita comíamos, que fue pasando de generación en generación porque es un plato sencillo. Yo sé que a muchas personas no les gusta la cebolla, pero van a ver de que en este plato la cebolla ni se va a sentir. Le va a dar un toque crocante al plato, va a estar delicioso. O sea que tomen nota, chicos. Para la carne de res en cebollada necesitamos carne de res, el corte que ustedes quieran, cebolla, perejil picado, vino tinto o blanco que ustedes quieran, aceite rico, sal y pimienta, zumo de limón y una tacita de arroz blanco para poder acompañar. ¡No quiero ir a la cocina! Nicole, haga el favor. Para que no estés sola. Todo el mundo, espera. Yo no escucho. ¿Escuchan algo? No escucho lo que hablan. No sé yo. No sé yo. ¿Vieron lo que están hablando para Cito Nolando? No soy yo, ni Jiménez. Bueno, y me te explico cómo fue que yo hice la carnecita encebollada. Por un lado, nosotros cortamos la cebollita así en la minita, como ustedes saben. ¿Juliana? En juliana o en pluma, la que ustedes quieran. La ponen a cocinar y la van a saltear un poquito y la van a sacar. Por otro lado, van a igual a cortar su carnecita en cuadraditos o si quieren dejarlo en tipo bife, también lo pueden hacer. Yo en este caso lo hice en cuadraditos para que nos puedan alcanzar a todos acá. O sea que eso está delicioso, huele, increíble. Van a saltear su carnecita, le van a poner un poquito de sal, pimienta y la van a volver a sacar una vez de que vuelvan a meter la cebollita y que se cocine en el juguito de la carne. Meten otra vez la carne y ahí le ponen un poquito de vino blanco. En este caso fue el que yo hice. ¿Vino blanco con la carne pero no es vino tinto? Bueno, ahí en la ceta decía vino tinto. Yo les dije que pueden utilizar blanco o tinto. Yo en este caso utilicé tinto porque me gusta un poquito más, es un poco más fresco. Entonces si fuera tinto va a quedar un poquito más pesado. Si es que igual quisiera lo pueden utilizar, o sea que no hay ningún problema. Buenísimo. A eso le pusimos igual un poquito de jugo de limón. Yo en este caso le puse un poquito de azúcar porque con el vino blanco y con el limón me va a ser muy astringente en boca. Entonces para bajarle la acidez. Para equilibrar un poquito le pusimos un poquito de azúcar, no es mucho tampoco. Entonces eso lo dejan cocinar hasta que esté todo prácticamente listo y que esté en los sabores y va a quedar prácticamente así. Y queda así como aguadito. Va a quedar. Porque la carnicita y con todo el juguito de la carne igual suelta su juguito. Como un guisito, miren. Qué rico. Huele rico. Me estaban preguntando si se podía hacer por ejemplo con hígado, el hígado en cebollado. O sea, puede hacer con el hígado, pero yo les recomiendo de que no coman mucho hígado porque el hígado como ustedes saben la función que tiene en el cuerpo es de limpiar la sangre. Entonces si limpia la sangre se quedan todas las impurezas en el hígado y no es bueno para que nosotros lo comamos. Eso es algo importante que casi nadie sabe, que todo el mundo dice... Es cierto, muchas veces los mandan que estás anémica, que comas hígado. ¿Ves mamá, por qué no quiero comer hígado? Es mucho mejor que ustedes puedan comer un pedacito de carne que tiene mucha más proteínas y mucho más, o sea, aporta mucho más para lo que es la sangre roja a que vaya, digamos, y que pueda multiplicarse todo lo que son los glóbulos rojos. Entonces es preferible, digamos, que ustedes tengan esto porque tiene mucho hígado. Nicola ha hablado, por favor, ella es mi friccionista. Un minuto de reflexión. Alguna cuando estudia, digamos, eso necesita saber de todo. Entonces la carne tiene mucho más hierro. La verdad que no sabíamos lo del hígado, ¿sí? Tiene mucho más hierro que el hígado. Entonces, ya saben. O sea, yo voy a comenzar a servir, Jiménez. ¿Sabes quién se va a enojar, Mario Hígado? Cebolla, delicioso. ¿A usted le gusta a Rosario la cebolla o no tanto? Bueno, miren, está jugosito. No le ponga mucho de eso porque a Rosario no le gusta. Ya, a la mitad le voy a poner un poquito entonces, ¿ya? Ahí. Ese. Ese. Bueno. Vaya, vaya, a probar, vaya. Venga para acá a probar el plato que fue la sugerencia, chicos, del día de hoy. Ay, qué linda la voz. Pero que lo hagan en casa, es un plato riquísimo y bien nutritivo también, o sea que... A ver, Jiménez, háganme por favor. Buenísimo. De agua. Aquí les traje a una viejita que viene a comer. Ya está enojada conmigo, ni siquiera me saludó ahora. Yo la traje porque ella está embarazada. Díganos a ver la Jiménez. ¿Qué tal está? Acá hay rum, mirá. Vámonos. Buenísimo. Buenísimo. Nos vamos a la pausa. Perfecto. Nosotros vamos a cerrar el sector de cocina, pero vamos a una pausa. Retornamos con mucho más de Pura Vida. Ya venimos. Un día no soy bicuita. El sector de cocina fue auspiciado por Aceite.